hola tatupeyers este es su flash xd pues el día de hoy no llegó la actualización de monster lab que estamos esperando por un atraso de nuevo por la app store no sabemos bien amigos qué es lo que está sucediendo porque en cada utilización se sigue retrasando en esta apuesta y esta aprobación por parte de esta plataforma de esta tienda virtual sin embargo ambas tiendas virtuales han subido a esta imagen de pkxd en donde se menciona que las vacaciones han terminado y un aire lúgubre se apodera del universo y vemos esta imagen fusionada que es de nueva y acá nos habla sobre el glitch y flicker que no dejan de tramar planes alocados se descubrió un monster lab en el que el dúo crea nuevos monstruos de vez en cuando para invadir el universo de pkxd todo parte de un plan para conquistarlo necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos para detener los planes de glitch y flicker ante todo esto amigos de cuando creen que llegue la actualización lo más seguro y lo más probable es que la actualización llegue el día de mañana si el día de hoy no fue aprobado por la app store el día de mañana ya tendremos la actualización acá en pkxd así que estaremos pendientes y hasta la próxima